Y vamos a darle la bienvenida a Dari Terrero, mi chica, sin que ya están aquí abriendo conmigo las puertas de síntesis de este viernes 8 de febrero, que realmente está pasando rápido, me parece a mí. Claro, no, no, muy bien. Sí, pero no es que ya están aquí, que nosotros llegamos a las 6 de la mañana. No, no, yo sé que están aquí, aquí sentados conmigo las puertas de síntesis, ahí yo soy la portera. Cuénteme. Mira, le estamos dando seguimiento al tema del anuncio que hiciera el presidente de la Junta Central Electoral, en relación al costo de las primarias, de los partidos que se van a acoger a esta metodología. Y leyendo algunos reportes de prensa, con relación a lo que había dicho el presidente de la Junta Central Electoral, con anterioridad. El presidente de la Junta Central Electoral, esto es, déjenme ver de qué fecha, no sé si ustedes recuerdan que el presidente de la Junta había dicho que las primarias le iban a costar al Estado Dominicano 5.628 pesos. Cuando se estaba en la discusión de la ley de partidos políticos, esto fue algo que alarmó, todo el mundo hizo sus cálculos, incluso los partidos políticos aportaron lo que verdaderamente gastaban en las primarias que se realizan, porque no es un procedimiento nuevo, los partidos políticos se acogen a esta modalidad. Entonces, nos llama poderosamente la atención que ahora luego el presidente de la Junta diga que las primarias cuestan 1.500, 1.400 millones de pesos. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno está al frente de este tipo de órganos, de las declaraciones, de las cosas que se dicen. Porque cómo justifica el presidente de la Junta esas dos cifras, de qué manera nosotros podemos entender que hay una diferencia extraordinaria en las cifras. No es poquito. No estamos hablando del 50%, estamos hablando prácticamente del 25% de lo que él dijo. Es decir, de 5.000, 5.628 pesos, y hoy dice que son 1.500, 1.400 millones. Yo escuché, como decía don Julio Martínez Pozo, que si se trataba del cuadro haitiano, tú sabes que el cuadro haitiano comienza en un precio, y cuando tú continúas hablando con él, continúas hablando con el haitiano, el cuadro te queda por debajo de la mitad. Entonces, ¿bajo qué justificación? ¿bajo qué análisis? Porque recuerdo yo perfectamente que el presidente de la Junta hablaba de que esa cifra era en base a algunos análisis que se habían hecho, algunos levantamientos que se habían hecho. Entonces, luego, ¿de dónde se saca la cifra de 1.400 millones de pesos? Pero peor aún, la ley que otorga los recursos a los partidos políticos establece de manera clara de qué forma los partidos políticos deben ejecutar ese dinero. Para formación, para actividades internas, que son en el caso de las primarias, y para asuntos administrativos. Entonces, si los partidos políticos reciben dinero para realizar sus actividades internas, llámese primarias, convenciones y demás, esos recursos que están recibiendo los partidos políticos por ese concepto deben ser retirados y enviados a la Junta Central Electoral para ejecutar las primarias. Aquellos partidos que se hayan acogido a esas modalidades, los partidos que no se acogieron a la modalidad de primaria, que lo que van a realizar son conversiones internas o van a hacer encuestas, se les mantienen sus recursos. Porque entonces los partidos políticos van a recibir doble aporte. doble aporte, un aporte por el concepto de la ley y un aporte extraordinario que tarde o temprano el Estado Dominicano va a tener que buscarlo aunque el Ministro de Hacienda diga que no lo va a aportar. Porque esto luego se coloca como una posible crisis en República Dominicana. Y usted sabe que a las crisis que más se le teme en República Dominicana son a las crisis electorales. A lo que más se le teme en República Dominicana es a las crisis electorales. Y yo creo que un tema tan sensible en este país como el proceso electoral debe ser manejado con mayor responsabilidad y con mayor certeza. Yo creo que pareciera como si estamos jugando. Vamos a ver qué dicen. Como tirar un bell, como dicen. Como dicen algunos, vamos a tirar un bell, a ver qué piensan. No, sí, no, no, presidente, no. Organice bien su suma, era el presidente. Y otra cosa que sucedió que el Congreso estudia la ley electoral, aprueba la prisión por delitos electorales. Sí, yo tengo aquí, tengo aquí algunos... Tú sabes que el, el, en lo que tú decías de la Junta Central, yo dije algo ayer y parece que no se entendió bien. Lo que yo creo que pasó con los partidos, después de escuchar a todos los partidos hablar de la ley electoral y de que el costo de las primarias lo cubrían los partidos. Y luego de escuchar al PRM decir que le costó la de ellos que entre 50 y 60 millones de pesos, qué sé yo. Y todo el mundo de acuerdo con que le descontaran el dinero, inclusive hasta decíamos que se lo descuenten si lo va a supervisar la Junta. Porque si un partido se va por asamblea, ¿cómo se llama? Por lo que ellos hacen, convención, asamblea de delegados. De delegados y eso. Es un procedimiento interno que no hay que... Hasta ahí también. Tú sabes lo que ellos... Y ahora aprueban el, hacen el anuncio y al otro día tú ves que tranquilos, se quedan callados. Y un día después, entonces comienzan todos los sectores de los partidos a decir que no, que no estaban de acuerdo. Miren, Donald Guerrero dijo que no había presupuesto para eso. ¿Verdad? Pero todo lo... Pero déjame decirte algo. Lo que ocurrió a mí ahí para mí es que los partidos políticos querían, pensaban, porque ellos estaban ahí de los que se están quejando hoy que dicen que no, que no debiera pagarlo la Junta. Ellos estaban en la reunión, en el anuncio y a ellos le presentaron el voto electrónico. ¿Sabes lo que estaban pensando? Que se iba a colar. Sí, que pasara por debajo del regalo. Que iba a pasar por debajo. Entonces, la reacción del gobierno entre el presupuesto cuando gente de su mismo partido se quedó callada en el... Y de los otros partidos... Un bel. Entonces ahora tú tienes a todos los sectores de todos los partidos opuestos a los 1200. ¿Por qué no lo dijeron en la Junta el día que se lo anunciaron? Mira lo que hicieron, mira. Todo el mundo guardó silencio. Guardó silencio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque como dice un amigo nuestro, nada y nada, fácilmente se colaba. Dos amigos. No entraba al centro, no entraba eso en el tema de conversación como es ahora, ¿verdad? Y se colaba. Así es. Mira, dentro de las inclusiones que tiene la ley de régimen electoral está que se creó el fiscal electoral. Se eliminó la doble votación. Es decir, la ley que se estaba promoviendo, que estaba promoviendo Fedodin, Federación Dominicana de Distrito Municipal, que era la eliminación de la doble votación de los distritos municipales, ya esa ley no va a tener sentido porque ya se eliminó la doble votación de los distritos municipales. Se implementó el voto preferencial para los regidores. Es decir, que los regidores, ya la metodología anterior era que los regidores eran arrastrados a través de la boleta del alcalde. Ya los regidores serán electos de manera directa, preferencial. Habría que ver qué modalidad se va a implementar para ese tipo de votación, partiendo de que es un poquito complejo. No sé si se aplicaría el mismo concepto de los senadores. Se mantuvo el voto preferencial para los senadores y diputados. Recuerden que hay una exigencia de la población de que los diputados y los senadores deban buscar su voto hablando en un lenguaje más llano. No que sean arrastrados. No que sean arrastrados por los votos de los diputados. Se espera que en la próxima sesión se concluya el proceso de aprobación de esta ley, que luego, como es una comisión bicameral, el proceso es más ágil, porque ya no tiene que ir a una comisión del Senado, porque es conocido por miembros de ambas cámaras. Por lo que yo entiendo que hay una voluntad, partiendo de que si el presidente de la República hizo el llamado a una legislatura ordinaria, eso también envía un mensaje hacia el interior del Congreso Nacional. Yo creo que vamos a tener una ley. Lo que no sé es si va a tener la capacidad de ser implementada en el tiempo, partiendo de que es muy poco tiempo, para que los sectores la conozcan. Eso va a... Ya la comisión terminó la evaluación. La comisión, sí. También se aprobó la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales. Con el fiscal electoral. También, sí. Así que ya usted sabe. Por ejemplo, para elegir ese fiscal ahora. Ajá. ¿Qué le parece? Y que entonces, porque aquí es lo más extraño. Este país es el más extraño. Por ejemplo, la Junta Central Electoral es el árbitro, pero entonces el árbitro consulta a los equipos sobre las reglas. ¿Tú estás de acuerdo con estas reglas? Entonces, si le dice a un equipo, dice, no, esa regla a mí no me gusta, porque yo tengo un jugador lesionado, entonces me afecta. No. Las reglas se aplican para la democracia. Si aportan al sistema de partidos, si aportan a la democracia, si aportan a la transparencia, a los partidos políticos, lo que tienen que hacer es acogerse a ellas. Entonces, ahora va a venir un proceso. Para designar a ese fiscal, hay que llamar a los partidos políticos, mira, están propuestas estas personas, ¿ustedes están de acuerdo? Así se hace en República Dominicana. Los procedimientos se hacen en función de lo que establecen los partidos políticos. Y los partidos políticos siempre van a dominar las cúpulas de los partidos políticos, van a dominar las esferas políticas. ¿Por qué? Porque el presidente de la Junta lo asigna el Senado de la República. Y el Senado de la República, ¿por qué está compuesto? Por políticos. Entonces, ¿se va a meter en rojo el presidente de la Junta? Ni se va a clavar el cuchillo yo mismo. El presidente de la Junta ha sido presidente de la Junta dos veces. Es decir, aquí no es, por ejemplo, que yo voy a una posición y yo hago mi trabajo, me retiro. Pero no, yo me voy y me quedo con la expectativa de volver. Sí. Porque todo el que está ahí en la Junta estuvo en alguna posición por ahí. Hay uno que era presidente del Banco Central, gobernador. No solamente de la Junta. Hay uno que era gobernador del Banco Central. Una persona que después que gobierna un Banco Central debe irse a su casa o asesorar en términos económicos. No, yo voy para la Junta ahora. Este es el país de que todo el mundo está haciendo. Aquí nadie se retira. No hay retiro para nada. Por eso los espacios, si viven permanentemente reducidos, y la juventud por eso no mira hacia la política. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque tú tienes una persona. Y nadie se sienta en la silla que está ocupada. No, y entonces cuando ese se va a retirar, deja a su hijo, a su esposa o a su hermana. También. Bueno, esa es la... Heredan los carros. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Heredan los carros. O sea, queda la esposa. Dejan a la esposa. No, ¿por qué queda a la esposa? O la suegra. Bueno. Bueno. Eso es complicado. Es muy complicado. Tú sabes que con respecto a la ley de partidos políticos, el tema de la celebración de las primarias, uno no se siente bien. Porque realmente se da cuenta que los políticos, todos, cuando ellos quieren, cambian y modifican las leyes. O peor todavía, porque yo soy una persona que siempre he dicho que si nuestra Constitución establece que por el voto a los partidos y las mayorías en el Congreso son las que mandan y en el Congreso es que se hacen las leyes, con las leyes, con la votación correcta, aunque sea partidaria, no importa. Se puede cambiar, modificar, hacer lo que sea. Pero ojo con la declaración de Paliza con respecto al arrastre. Paliza es un senador de la República, de oposición. Pero esa declaración que dice que los partidos estarían violando la ley si todas las elecciones de los candidatos no son directas. Ahora, ellos parece que van a hacer un sancocho y van a tratar de mezclar y que a dejar fuera el arrastre para los senadores o diputados y a poner que no haya arrastre en los de abajo. En los regidores. En los regidores y eso. Oigan bien, miren la declaración de Paliza para que no se arrepientan porque imagínense que vayamos a una nueva ley electoral con la advertencia de parte de un senador de la República que eso es una violación. Y nos vamos al tribunal. Entonces, estamos haciendo las cosas. Imagínate tú que ese senador no gane. Imagínate tú que él no gane. No, que vaya a la vicepresidencia. O que vaya a otra posición y a darle fuego a eso. Entonces, vamos a tener un problema constitucional aquí. Bueno. Porque si la ley bien establece lo mismo es lo mismo que nosotros hemos estado diciendo con relación al tema del vicepresidente. Yo no he escuchado que han colocado la ley del régimen electoral el tema del vicepresidente. Bueno, el problema es que aquí estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo el día a día. Estamos haciendo otro ejemplo. Dari, otro ejemplo. Tú acabas de poner el tema que tú has traído desde hace ya más de tres meses desde que se aprobó la ley. Lo estamos diciendo. Tú te leíste la ley la estudiaste y al otro día dijiste ¿dónde está el vicepresidente y dónde están los vicealcaldes? Que no están en la ley en las primarias. Entonces, ven acá. ¿Por qué los partidos? ¿Por qué yo tengo que cumplir todas las leyes? Cuando los partidos cuando quieren usan las leyes o no. O se las olvida. Entonces, ah, usted tiene que andar por la derecha porque es la ley. Usted está obligado a pagar esto porque es la ley. Es lo mismo que ocurre es lo mismo que ocurre con la ley de tránsito. El agente de IGC te detiene porque el motorista porque no tiene casco pero él no anda con casco. Bueno. Y entonces, tú tomas las noticias del día la gente te dice a ti bueno, es que el tema político el tema político ha llenado los problemas nacionales. Hoy nada más. Usted tiene Pleno de la Junta se reúne para en medio del avispero para el corto de las primarias. Comisión Bicameral concluye los trabajos de la ley electoral. Sí, pero por ejemplo el costo de las primarias también sale este diputado Elpidio Baez diciendo que hay una cuenta especial para el costo de las primarias. Partido Reformista Social Cristiano advierte a la Junta Central Electoral debe de abstenerse con acto de algo así lo notificó para entregar fondos a los partidos para las primarias. Pero está activo el Partido Reformista. ¿Y? Está activo. No hay nada. No hay nada. Bueno. ¿Tú sabes que No hay nada mandó una comunicación tú no la viste? No. Me la envió. Ah, sí. Con respecto a quién dirigirse. Sí, sí. No, no. Esto está muy interesante. Sí, sí. Para el Departamento de Comunicaciones a fulano. Para temas electorales a fulano. Porque a mí no me estén llamando. Ah, a mí no me lo mandaron. Pero eso es organización, Dari. Parece que yo no... Pero yo te digo a ti si es un partido chiquito imagínate a ese señor en el estado. No, no, no. A mí no me estén llamando. Vaya donde Michelle. Yo no tengo tiempo para... Muy cordialmente le solicito que para trámites de cita conmigo utilicen los siguientes canales. Y eso que la Argentina soy yo, ¿eh? Fulana de tal, el teléfono, Carmen, qué sé yo qué. Para temas de organización vaya donde José Balaguer. Ajá. Miren el teléfono aquí. Para temas electorales vaya donde Fran Martínez o Eddie Antonio Germán. Para temas de comunicación vaya donde Dionisio. Para temas de capacitación el señor Sergio Sedeño. ¿Y usted? Le agradecería infinitamente coordinar según lo señalado ya que es imposible recibir cientos de llamadas diariamente y poder atender a todos como quisiera. Les pido comprensión en esta etapa del proceso en esta etapa del proceso ya que debido a la complejidad que requiere de mucho tiempo de nuestra parte para gestionar las tareas que nos permitan salir airosos. Les reitero mis afectos y cariño siempre saben que pueden contar conmigo. y que ando coño que cojones. Bueno.